La Secretaría de Cultura de Jalisco en colaboración con el gobierno de Guadalajara inauguraron en Santa Cecilia un nuevo núcleo Ecos para Orquesta Sinfónica para que las niñas, niños y jóvenes de la zona se integren a dicho programa. Con la posibilidad de recibir a más de 60 personas, la escuela se suma a los 37 núcleos que ya existen en el estado, los cuales apoyan a niñas, niños y adolescentes que buscan una formación musical para integrar una orquesta sinfónica. Para la apertura de este núcleo, ambas dependencias firmaron un convenio de colaboración en el que la institución cultural se comprometió a integrar la plantilla laboral con 7 docentes y 2 personas de apoyo administrativo. Además, se entregaron 83 instrumentos musicales y 50 atriles, donde los alumnos podrán desarrollar sus habilidades y en un futuro llegar a formar parte de los diferentes grupos artísticos que lo conforman. Como la Orquesta Sinfónica Ecos Blas Galindo, el coro Ecos José Rolón, el mariachi Ecos Cirilo Marmolejo, el ensamble estatal de flautas de pico y guitarras, entre otros. Las niñas, niños y jóvenes que deseen formarse como músicos e integrarse a una orquesta pueden acudir al Centro Cultural ubicado en Alfonso Esparza Oteo 2115 o escribir al correo jefaturaecos.sc arroba jalisco.gov.mx Karina Lomeli La Orquesta Sinfónica Ecosina 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 Ecosina